2016 ha sido un año difícil. El primer semestre siempre es más difícil que el segundo. En el segundo semestre vienen por lo menos cinco cosas muy importantes que nos van a favorecer. La primera es el efecto calendario. Tenemos más días hábiles en el segundo semestre de este año que en el segundo semestre del año pasado. Significa más días de producción, más días de empleo, más días de ingresos. Segundo, la inflación va a empezar a ceder, no tan rápido como quisiéramos, pero va a empezar a ceder, lo cual va a hacer que los hogares tengan mayor capacidad de compra. A eso se suman efectos inesperados, como la reforma tributaria. La que siempre ha sido la malvada reforma tributaria va a hacer que la gente, al saber que el otro año van a ver más impuestos, anticipe sus compras para este año. Yo ya tengo tres efectos. El calendario, la inflación y la reforma tributaria. A lo que se suma el gasto de los municipios y departamentos que comienzan con nuevos alcaldes y gobernadores, que no se da en el primer semestre porque salen todos los ajustes políticos y concentran su gasto y su ejecución presupuestal, sobre todo a final de año. Y finalmente, todo el cambio emocional que el colombiano va a tener gracias al tema del proceso de paz e inclusive el triunfo del Atlético Nacional en la Copa Libertadores.